A mi partido, al buen nombre de mi familia y de mis empresas, deseo precisar lo siguiente. Primero, ciertamente nuestra empresa general de galerías comerciales Mundo Mall S.A. solicitó y obtuvo un crédito bancario por 15 millones de dólares del Banco de Reservas de la República Dominicana. Sobre esta operación bancaria, el pasado lunes, de manera malintencionada, tergiversada e incuriosa, se dijo que nuestra empresa obtuvo dicho préstamo sin caridad para recibir empréstitos. Y eso es mentira. Pues nuestra empresa está constituida de conformidad con las leyes de la República, según registro mercantil número 4096-1-S.D. de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo. Aquí está la documentación. Segundo, declararon que dicho préstamo fue aprobado en apenas una semana. Mentira. El proceso duró siete meses. Desde julio del 2011. ¡Aplausos!